¡Rrrrrrrrrr! ¡Rrrrrrrrrrr! Quiero recordar lo que a mi me sucedió Cuando la otra noche en el que se trujó Un hombre pa' uno como un hombre apunto En ese tiralón cuando ruido a un otro Cuando me miró, yo me trajo la mente Cuando se acercó, yo me lloré, me lloré Cuando me levanta, me seguí de montar Y verá lo que pasó, que se desmayó Ven, 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 a los veros Pero ven, 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 a los veros Pero ven, 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 a los veros Pero ven, 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 a los veros No me pido, no me pido, no me pido, no me pido Cuando se secó, no sé nada me pido Salga de la cara, me seguí la mente, no Y me da lo que pasó, que se desmayó Ven, ven, ven a la pelota Al que lo ven, 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 ven a robarme a mí Al que lo ven, 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 ven a la pelota Al que lo ven, ven, ven a robarme a mí Al que lo ven, ven, ven a la pelota Al que lo ven, 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 ven a robarme a mí Al que lo ven, 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 ven a la pelota Al que lo ven, 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 ven a robarme a mí Al que lo ven, ven, ven a la pelota Al que lo ven, ven a la pelota Al que lo ven, 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 ven a la pelota Al que lo ven, 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 ven a la pelota Al que lo ven, 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 ven a robarme a mí ¡Suscríbete!